Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el azufaifo. El azufaifo también es conocido como jujuba o jinjol. Esos son sus nombres populares. Su nombre científico es Sisyphus jujuba. Es un arbolito frutal de origen chino, el cual se ha extendido a otras regiones del planeta. Se cultiva bastante en España y acá hay reportes de que hay varias plantas en la zona de Córdoba. Acá estoy acompañado por una ramita que gentilmente me cedió nuestra amiga Ángela y que gracias a César que nos ayudó, nos cortó esta ramita para mostrarle a ustedes. Se caen las hojas muy fácil, como verán, se desprenden muy fácil. Eso le pasa al árbol en esta época. Lo puse en un tacho con agua para que aguantara, porque esto me lo regalaron ayer. Así que lo puse en un tacho con agua para que aguantara un poco más, así le mostraba en una mejor condición las ramitas. Bueno, ahora voy a pasar a mostrarles más de cerca como son los frutos que ya se están convirtiendo en pasa, lo cual es muy interesante. Ahora vamos a hablar sobre ese tema. Bueno, acá les vengo a mostrar más de cerca como son las hojas del Asofaifo. Primero, las hojitas del Asofaifo, tienen tres nervaduras. Se desprende muy muy fácil, apenas tirás se desprende. Estas son las hojas del Asofaifo. Y luego están los frutitos, que en esta época ya se convierten en pasas. En este estado, en China se lo conoce como dátil chino, donde es llamado Da Sao este fruto. En China se lo conoce como Da Sao. Bueno, es muy interesante los estadios de este fruto, porque en un mismo árbol tenés dos sabores totalmente diferentes, dos texturas totalmente opuestas, que cuando lo consumí fresco, yo hace un tiempo hice la prueba del sabor. Para el que no la vio me la puede pedir. La prueba del sabor de esta fruta y es una locura. Me encantó. Tiene textura y un toque el sabor a manzana, pero no igual. Diferente. Yo ahora lo noto diferente. Es parecido, pero no igual. Lo cual lo hace muy interesante. Pero luego, pasado un tiempo, de secado al sol o secado a la intemperie nomás, o en la misma planta se convierte en... Este es un fruto que está un poco más fresco. ¿Vieron la textura de la piel que no está arrugada? Bueno, está más fresco, pero ya se está ablandando. Luego pasa esto. Se empieza a arrugar. A ver si lo puedo enfocar más. Es medio difícil hacerle zoom y enfocar. Bueno. Ahí. Ahí se empieza a arrugar y ya toma otro sabor y otra textura. Muy, muy interesante, deliciosa. Bueno, cuando está así, en China lo utilizan muchísimo. Ya sea para fines medicinales o gastronómicos. Es muy versátil. Hacen muchísimos preparados. Infusiones con el fruto. Lo usan para guisos, para sopas. Esta planta es increíble porque, por lo que investigué y leí, se utiliza desde la raíz, es la corteza del árbol, las hojas y los frutos. Es muy interesante la cantidad de afecciones que trata y lo versátil que es. Ya le digo, increíble. Es una planta para tener muy, muy en cuenta. Es muy interesante saber que en Córdoba tengan estos cultivos porque es un árbol increíble. Ya esta hoja, ya sirve para hacer infusiones y para tratar diferentes problemas. He leído que para la faringitis, para tratar los problemas que causan la molestia en la garganta de la faringitis, bueno, se utiliza la hoja en infusiones. Tiene muchísimos usos. Luego, al igual que otras frutas que tenemos acá, les vamos a mostrar y a ahondar sobre las propiedades medicinales que tienen. Ya falta poco para eso. Ya están las plantas entrando en una pausa cuando se acerque el invierno. Y bueno, vamos a hablar sobre las propiedades medicinales ya que voy a tener más tiempo para eso. Para investigar y hablar sobre esos temas. Bueno, y esto es una rama del asofaifo. Que gracias a Ángela que me cedió este regalito y a César que nos ayudó. Muy amable. Los nombro porque me han dado una buena mano. Acá tengo un platito con asofaifo. Vamos a hacer diferentes preparados con estos versátiles frutos. Un dato interesante que acá hay gente que en el norte ha escuchado hablar o conoce sobre el mistol. Por ahí habrá escuchado el arrope de chanear, de mistol. Bueno, el mistol es pariente cercano de este fruto. La diferencia en su nombre científico es que el mistol se llama Sisyphus mistol y esta se llama Sisyphus jujuba. El fruto es parecido. Este fruto no lo probé nunca fresco al mistol pero sí he probado el arrope y es una delicia. Así que eso me da la idea para hacer un arrope con este asofaifo o jujuba. Y bueno, antes de despedirme vamos a probar un fruto vamos a probar en estado pasa acá tenemos uno que les mostré este está interesantísimo lo vamos a probar y le voy a mostrar yo le digo a la gente que no lo conoce que le he dado a probar que lo consuma como una aceituna tiene la forma de la aceituna pero a su vez adentro tiene un carozo como la aceituna entonces la semilla es parecida no igual pero es parecida a la aceituna entonces para consumirlo uno sabe que lo mete en la boca y tiene que esquivar la semilla no para comerla entero entonces yo le digo consumirlo como una aceituna y ahí la gente se maneja bien una bomba me encanta el sabor el sabor de fresco así a pasa se intensifica se pone más dulce más fuerte es otro sabor es muy interesante y es muy lindo haberla conocido porque es una planta medicinal que tiene dos sabores en el mismo fruto en distintos estadios es muy muy interesante acá me está tapando el tomate de árbol ya en cualquier momento no me deja firmar acá bueno me encanta bueno espero que les haya gustado este fue el acercamiento al azufaifo o jujuba o jiljol del nombre científico sisyphus jujuba este arbolito tan interesante tan lindo para cultivar ojalá que podamos multiplicar y hacer muchas plantas esto que resulta tan interesante y luego más adelante les hablaré de la parte medicinal voy a ahondar sobre eso porque es tanto la información que hay es tanto lo que lo que previene y cura que voy a tener que leerlo cuando de memoria es difícil y no quiero equivocarme así que luego ya cuando tengamos tiempo vamos a hablar sobre esa parte de las plantas bueno espero que les haya gustado mi nombre es Pablo Garrodillo y me encuentro en Facebook Youtube y en Instagram gracias nos vemos chao chau